Vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a disfrutar de la noche, esta noche ahora sí, que todo mundo baile. Así estamos arrancando señoras y señores, al estilo de Armando Morales, y todo el movimiento llamado... ¡Te manda! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que suene! ¡Que suene con sabor! ¡Que suene con sabor! ¡Que suene con sabor! ¡Ya llegó la famosa chela, chelita! ¡Todo mando de pueblo esta noche! ¡Así iniciamos! ¡Publicidad de Chibar! ¡Diseños Chibar ya presentes! ¡Los niños de Slayer! ¡Cadalinos Montazma! ¡Publicidad de Chibar y San Juan! ¡Ike y el Cachorro y el famoso David! ¡Luis Iván y José! ¡Chemri Mara, siempre! ¡No tiene con 10! ¡No tiene! ¡Vamos a empezar a bailar esta noche! ¡Rico! ¡Nos caemos locos si la SBO! ¡Los niños Joremer! ¡La Cuenza Seca! ¡César BB! ¡Venme y el famoso Twitter! ¡Con el sello bien chingo! ¡Salven! ¡Sabor, sabor! ¡Así mi un pinche perro! ¡La Fuerza Seca! ¡Bagabundo 3! ¡Cadalinos Locos niños Paré! ¡Empre! ¡S7K! ¡Los Superbandas! ¡Superpeque y Ameh点! ¡Venme,writing! ¡P Palace! ¡Javen! ¡Famoso Twitter! ¡Y Rosa! ¡Que chemente! ¡Echales a vos! ¡Ripo! ¡La bata de Villa Victoria! ¡Todos los niños! ¡Todos los niños se tienen llamando el famoso crachito! ¡Siempre y para siempre! ¡Ripo! 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 ¡Dale! ¡Dale! Desde la ciudad del chorizo Organización Saca la Mota Escuintes Locos, Locos, Locos De la Chirita, el club baila conmigo ¡Al Pico! ¡Yé! 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 ¡Bóngale sabor! ¡Bóngale sabor! ¡Vamos, Lice! ¡Venga para el chúque del pantera! Locay y el famoso pirata Enatando pueblos ingobernables ¡Y de mayazos y de pinches perrones! ¡Sabor! ¡Y de macho! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! De la organización Los niños 13 Y el famoso nenuco ¡Gamita Simpson Boyle! ¡Fan al Margan Monsen y a Pantera! ¡Yatúna Canelo! ¡Mirinas Cali Randa Igualda! ¡Sonido Betos Boyle! ¡Allá pueblo de la Cris! ¡De mayazo bien pinche perrón! ¡Cargo! ¡Echa las varitas más para atrás, más para atrás! ¡Dale sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Esta noche la famosa chela, chelita! ¡Y el amor que está haciendo historia! ¡Ahí encuentra! ¡Váganle sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor para mi copo y el famoso Chavo Banda! ¡Sabor y su esposa! ¡La bella Darín! ¡Toda la banda! ¡Toda banda de... ¡El barrio de Xionaca ya presente! ¡Dale! ¡Sabor! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡La doble C la hermosa Valerie! ¡Toda los niños para MFESA de BB! ¡O ya no se acompaña! ¡Póngale ritmo esta noche! ¡Sabor! ¡Venga para la hermosa Mari! ¡La copia mamalona ya presente! ¡Ya no se acompaña hoy! ¡Llegaron los niños 3 de K! ¡Mi compadre el doño! ¡Angelito Megatron la hermosa Jessy! ¡Mupadita Pequeños por MF! ¡Jesús se ve! ¡Pero es muchis! ¡Oye y siempre! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Todos los minucos de Tepensada! ¡Esta noche! ¡La banda de Tepensada! ¡Vinucos de Tepensada y el famoso Chabela! ¡Ganchas, púas, Fanny! ¡Para qué me saca el famoso Merugas! ¡Siempre para siempre! ¡Pure de marca! ¡El sabor más perro de Toluca!